What's up my rias, que pasa gente, acá estamos en un nuevo video Chicos, aquí les traigo un video muy especial y que muchos me han pedido de verdad Y yo creo que es un tema que se está tocando mucho hoy en día Estamos hablando que hoy día vamos a hablar y vamos a ver top 10 picos más exclusivos de Fortnite Recuerden chicos que este top está basado a base en mis ideas o mi opinión y la de algunos suscriptores Así que si tu piensas que es distinto o que otro top debería haber sido distinto Te invito por favor a dejarlo en los comentarios para que así cuando vuelva a actualizarlo pueda tener un mejor top Así que chicos recuerden que también puedes usar el código Garskar en la tienda del Fortnite Que de verdad te lo agradecería muchísimo si lo usas Y que además te puedes unir al grupo de Discord que siempre estamos hablando ahí con los suscriptores A veces juego unas partidas con ellos, siempre estoy hablando por Discord con los suscriptores Así que si quieres hablar más conmigo te invito a unirte al Discord que está en la descripción Así que chicos no los aburro más, espero que les guste mucho este video Que de verdad creo que es uno de los que más esfuerzo me ha llevado buscar información, páginas y cosas así Así que espero que les guste mucho este video y que lo disfruten Entonces vamos a ver top 10 picos más exclusivos de Fortnite según mi opinión Vamos con el video Empezando con el top 10 tenemos al globo de nieve y al you should have Picos de calidad rara y poco común que cuestan 800 pavos y 500 pavos Pongo estos dos picos juntos debido a que estos picos son de temática navideña O sea salieron para navidades Lo que podemos decir de estos picos que son bien bonitos, son bien llamativos De verdad yo creo que estos son unos picos que en realidad yo si me compraría Los pongo en el top 10 en el más bajo debido a que la última vez que aparecieron fueron en las navidades pasadas Mejor dicho el 24 y el 27 de diciembre de 2018 O sea estas dos skins salieron en las últimas navidades Y las pongo en este top debido a que yo creo que en estas navidades de 2019 yo creo que van a volver a salir Así que debido a que puede ser que salgan en estas navidades lo dejamos acá en el top número 10 Y llegando al top número 9 tenemos el Excalibur Pico de calidad rara que solo se podía obtener a través del primer pase de batalla que existió O sea estamos hablando de la Season 2 Pase de batalla número 1 que tenías que llegar al nivel 35 O sea estamos hablando de la mitad del pase de batalla ya que el nivel máximo era el nivel 70 O sea estamos hablando nivel 50 o 60 de los pases de batalla actuales Y decir que este pico de verdad es muy bonito Yo lo tengo y creo que fue uno de los picos que más usé en la temporada número 2 Entonces debido a que ya no se puede obtener porque el pase de batalla número 1 ya pasó Lo dejamos acá en el top número 9 Y ahora si llegamos al top número 8 Y en el top número 8 tenemos al Close Shade y al Drum Beat Picos de calidad ambas rara y que ambos cuestan 800 pavos Su última aparición en la tienda fue el 27 de noviembre de 2018 Picos que cambian tanto como físicamente y también su sonido Es decir que el Drum Beat, el de los bombos es muy cómodo de verdad Lo encuentro muy llamativo ya que su sonido también cambia y es como si fuera bueno literalmente unos bombos Es decir que el Close Shade es bien feo Entonces yo creo que en el caso de esto y creo que es un poquito más exclusiva el Close Shade Ya que creo que se la compró menos gente ya que no es tan llamativa como el Drum Beat Así que una vez visto el Close Shade y el Drum Beat Vamos con el top número 7 Y llegando al top número 7 tenemos el famoso y mítico pico Galaxy Pico muy conocido por todos debido a que fue la primera promoción de Fortnite con una compañía de teléfonos En este caso el Note 9 pico que decir de verdad que es hermoso de verdad Este pico me encantaría tenerlo de verdad porque de verdad es muy bonito Y que como todos sabemos ya no se puede obtener porque está cerrado ya está vetado ya no podemos tenerlo Este pico muchos me dirán que debería estar en un top más arriba Pero yo lo dejo en este el top debido a que se podía tener de una forma gratis Esta forma era yendo a alguna tienda de Samsung o algún mall y ponías tu clave, ponías tu correo Y luego le dabas a jugar 3 partidas y después de 2 días pum te llegaba la skin a tu casa Y debido a que se podía obtener de una forma gratis lo dejamos acá en el top número 7 Y ahora llegando con el top número 6 tenemos un triple empate Tenemos un triple empate entre el Trolley, Spiky y Axcordion Trolley y Spiky con un valor de 800 pavos y el Axcordion con un valor de 500 pavos Picos que están empatados debido a su última aparición en la tienda Su última aparición en la tienda de todos estos picos fue en octubre de 2018 En si no hay mucho más que hablar de estos picos solamente decir que el más exclusivo entre estos 3 Es un poquito más exclusivo el Trolley debido a que su última visita en la tienda fue el 3 de octubre En cambio el Spiky y el Axcordion fue el 21 de octubre y el 30 de octubre Pero debido a que las 3 salieron en octubre la dejamos junta acá en el top número 6 Y llegando a la mitad de este top tenemos los picos más raros que está en este top Estamos hablando nada más y nada menos que el Pointer y el Power Grip Picos que solo los deben tener jugadores de China Estos picos salieron en una promoción de hecho voy a mostrar en pantalla alguna forma de como lo obtuvieron Y que están las letras chinas que solamente lo pueden tener algunos jugadores exclusivos de China O sea no todos los chinos lo tienen solamente algunos Que creo que era compartiendo con un amigo el Fortnite o algo así Que tenías que tener unas horas jugadas era algo muy raro Así que debido a que estos picos si están en el juego porque se puede ver en pantalla que si están en el juego Entonces dejamos estos picos ni más arriba ni más abajo debido a que no hay mucha información sobre ellos Así que los dejamos acá en el top número 5 Y llegado ya al ansiado cuarto puesto Tenemos un pico muy querido por mucha gente que juega Fortnite Estamos hablando nada más ni nada menos que el pico Minty Pico Minty que en sí es hermoso hay que decirlo es hermoso no hay mucho más que hablar Pico que en sí cuesta alrededor de unos 30 dólares más o menos Puede variar dependiendo de donde lo vendan o dependiendo de la tienda Y lo que hace exclusivo a este pico más que su precio Creo que es muy poca la cantidad de países que pueden obtener este pico O mejor dicho en el lugar que lo venden Este pico tiene como un hermano gemelo que estamos hablando nada más ni nada menos que del Candy Eggs O sea el pico dulce Literalmente son el mismo aspecto solo que cambia un poco su color Bueno cambia el color mejor dicho Y esto es lo único entre comillas que le veo malo Pero aún así encuentro que el pico Minty es aún así más llamativo que su hermano gemelo el Candy Eggs Y lo otro malo que le veo al pico Minty es que hay muchas tiendas que lo venden Es que su forma de obtenerlo ya no es tan única Puesto que solamente tienes que hablar con alguien y te lo vende El pico Minty lo dejamos acá en el top número 4 debido a que todavía se puede obtener Entonces eso lo vuelve un poquito menos exclusivo que los próximos top Así que chicos dejamos al pico Minty en el top número 4 Y ahora si llegando a los puestos más esperados Llegamos al top número 3 Top número 3 que tenemos nada más ni nada menos que el pico ACDC Pico de calidad rara que salió en el pase de batalla número 1 igual que el Excalibur Pero con la diferencia de que para obtener este pico tenías que llegar al nivel 63 O sea nivel 80 o 90 del pase de batalla actual Es decir que era muy difícil sumar niveles en ese pase de batalla Así que eso lo hace muy exclusivo Es decir que este pico es muy bonito debido a que tiene efectos Tiene sonido distinto y más encima su aspecto es llamativo Yo lo tengo y creo que fue uno de los picos que más usé en la temporada número 2 Así que debido a que más encima es bonito y es exclusivo Lo dejamos en el top número 3 Y llegando al top número 2 Tenemos un pico que yo creo que muchos de ustedes no conocen Y que hasta incluso cuando lo conocí para mi era raro Porque de verdad nunca lo había visto Tenemos al pico Pilt Driver Pico de calidad rara Con un valor de 800 pavos Lo que lo hace muy exclusivo es su última aparición en la tienda Estamos hablando del 22 de agosto de 2018 O sea estamos hablando más de un año y medio sin salir en la tienda Este pico en sí de verdad es llamativo porque va con la temática de los guerreros mexicanos O sea de los luchadores Es decir que si tú tienes este pico de verdad es muy exclusivo Y ojalá nunca lo vuelvan a sacar en la tienda para que así lo tengas para siempre Así que chicos debido a la última vez que salió en la tienda Y que es de verdad igual llamativo porque tiene unos colores bien llamativos Lo dejamos acá en el top número 2 Y ahora sí llegando por fin al top número 1 Y yo creo que este es un pico que muchos conocen Y muchos yo creo que ya saben cuál es Estamos hablando nada más ni nada menos que el Rider Revenge O el pico de la renegada Pico que tenías que desbloquear Porque ojo este objeto tenías que desbloquearlo para comprarlo Ya que salió en una tienda aparte del item shop Sino que en una tienda de temporada Que tenías que ir escalando niveles o subiendo niveles para desbloquear objetos En este caso era el objeto con mayor nivel que tenías Incluso más nivel que la renegada Tenías que ser nivel 35 para desbloquear este objeto En cambio la renegada tenías que ser nivel 20 para desbloquearla O sea aparte de salir en una tienda distinta Era el objeto más preciado de esa tienda Entonces debido a esto que no sale desde la Season 1 Y no creo que vaya a salir Se queda con la corona de este top Y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video Que de verdad costó mucho esfuerzo Pero espero que haya quedado más que claro el top Espero que compartamos las mismas opiniones Pero como repito si tu opinas distinto Déjamelo saber en los comentarios por favor Estaré leyendo los comentarios de todos ustedes Así que chicos por favor escriban A mi me gustó mucho hacer este video Así que espero que también les haya gustado a ustedes Así que chicos recuerden Yo soy Garsgard Y nos vemos hasta la próxima en un próximo video Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!